Y vamos a ir ya con lo que sucedió en las últimas horas, algo de suma importancia en la agenda de policiales, porque un integrante de la fuerza le salvó la vida a un recién nacido. Él utilizó la maniobra de Hemlich, que ya le vamos a estar preguntando a qué se debe esta maniobra. El menor estaba sin signos vitales, aparentemente, cuando ellos arribaron y les salvaron la vida. Tenemos en comunicación telefónica al sargento Matías Preli. Vamos a ver si nos escucha. Así le damos la bienvenida a la redacción. Sargento, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Alguien me escribió a su audiencia? Estamos en la redacción de Ancasti. Queríamos, bueno, primero agradecer en nombre de todos. La verdad que es una noticia que consternó a los catamarqueños y que por suerte, no por suerte, sino por una preparación, por capacitación, tuvo un final que en verdad es para destacar. Y queríamos, por supuesto, tener su palabra. Sí, es verdad, gracias a la capacitación que me brindó la institución desde que entré a las fuerzas, ya que en el ingreso es una de las materias más fundamentales, los primeros auxilios. Y en cada ascenso que tuve, también tuvimos las materias de primeros auxilios. Gracias. Sí, ¿cómo vivieron el momento? Ustedes estaban dirigiéndose a otro lugar cuando recibieron la llamada de emergencia. Sí, yo presto servicio a una guardia de infantería de zona norte. Nosotros teníamos como misión realizar prevención para el posterior despeje de un evento deportivo en la Liga Chacarrera de fútbol. Y mientras preparamos el equipo para salir al estadio, nos llama, tenemos un llamado de 9-11 con una emergencia, con un menor que no tenía signos vitales para la ambulancia. Entonces salimos en clave roja, ya que eran inmediaciones de nuestra base. Esto fue en la zona del Bañado, Valle Viejo, ¿no? ¿Es correcto? Claro, en la parte posterior de la escuela circundaria del Bañado. Bien. Cuando ustedes llegaron al lugar, entonces, se encontraron con una situación desesperante. Sí, realizamos el recorrido para llegar al lugar y encontramos a una mujer con un bebé en su brazo. Y decía que no lo podía despertar, que no tenía signos vitales. Entonces lo tomo al bebé en mi brazo y le reviso los signos. Y no tenía, no le sentí los signos vitales, no respiraba. ¿De verdad la situación desesperante? Sí, sí, muy fuerte. Entonces pido a mi compañero que se contacte con el comando 9-11 para pedirle una ambulancia en clave roja. Le informamos la situación del examen. Y mientras esperamos la ambulancia, le realicé maniobras de reanimación al bebé. Y le realicé las maniobras y lo pude restablecer nuevamente. Sargento, la verdad que el relato es para poner la piel de gallina. Porque de un bebé tan pequeño que no tenía signos vitales, ¿cómo fue el momento en que vio que él recobraba los signos y que daba señales de vida? Sí, gracias a todo lo que me, la instrucción que me brindó la institución policial de los diferentes cursos que tuve. Y gracias al rápido accionar del nuevo sistema 9-11 y también fue muy rápido el arribo de la ambulancia que llegó a cargo de la doctora Callizo que una vez que tuvo, se animaba el bebé, ella lo revisó y lo trasladó al hospital de niños. La verdad que todo ha conspirado entonces para que al final sea el mejor, ¿no? El mejor de los panoramas. ¿Nos puede contar, Sargento, un poco sobre en qué consiste esta maniobra? Está denominada como maniobra de Heimlich. Claro, en el despegue de la vida respiratoria. Ya que el bebé se habría bronco aspirado con la leche. Y por eso no tenía los signos, no podía respirar. Esta maniobra es una maniobra que según la edad de la persona tiene distinto accionar, ¿no? Claro, yo lo tomé como es muy menor, tiene a 22 días de nacido el bebé. Claro, mucho. Lo tomé boca abajo en mi mano izquierda, en la palma de mi mano y ya le hice parmada en la zona de la parte posterior para poder desbloquear la vida respiratoria, abriéndole la boquita del bebé. Increíble, ¿en verdad? Sargento... ¿Tú? Sí. Sí. Tuve un sato haciéndole la maniobra, no lo podía volver, pero al final sí pude lograr, vomitó el líquido que tenía ahí la leche ya procesada, coagulada. Es lo que le obstruía la vida respiratoria. La verdad, increíble. La importancia de la capacitación en las fuerzas y... Sí, eso mismo quería recalcar que gracias a la escuela, a la institución, a la instrucción del primer auxilio que me brindaron desde que entré a la institución, pude realizar esa maniobra tranquila. De todas formas, no quiero que quede naturalizado, si bien es correcto que ustedes tienen que estar preparados, el agradecimiento por este accionar, por el rápido accionar, por lo aceitado que está el sistema de emergencia en la policía y el dato no menor de la jornada que es realmente haberle salvado la vida a un recién nacido. Sí, la verdad que sí, el sistema 911 funciona bien aceitado, en óptima condición y bien más rápido. Y en conjunto con el SAME, con el sistema de salud también. Excelente. Felicitaciones nuevamente, Sargento, a usted, a sus compañeros y a todos en la fuerza. Bueno, muchísimas gracias y está un placer. Gracias, Sargento. Gracias, Sargento. Gracias. Gracias.